En el marco del Día de la Integración Centroamericana, la principal reflexión es fortalecer las capacidades conjuntas del ITMO en materia de aprovechamiento geográfico y económico. La comunidad internacional y ante los deseos de sus propios pueblos hace falta que integren una nación más amplia, más grande, que permita su ingreso a los mercados internacionales y donde la población de consumo sea importante para las empresas extranjeras que desean instalarse con amplia cobertura. Por lo tanto, hace falta hoy por hoy una integración para la libre circulación de capitales, para la libre circulación de mercancía, para la libre circulación de personas y para volver a encontrar la identidad que perdimos como una nación, como una parte de un pueblo que hereda cultura, hereda conocimiento, hereda tradiciones y valores, que hoy se empeñan en perderse y a veces en fraccionarse. De manera que Centroamérica pretende y debe ser una nación integrada, quizás en una confederación, donde cada uno conserva prerrogativas de Estado, pero de cara al exterior constituyen una nación única, con una frontera común, con una unión aduanera, que es lo que no hemos conseguido. Que Baramena considera que hay mucho trabajo por hacer de parte de los estados a fin de lograr una verdadera integración. Desde que me tocó estar en servicio en Bruselas como embajador de Nicaragua, la Unión Europea ha pretendido trabajar con una región, no con un país. Ha pretendido, y esa vez, hace 20 años, nos lo dijo claramente la Unión Europea y nos dijo que a ellos no les interesaba una parcela, un pedacito de tierra con una poca población, les interesaba la totalidad de la región. Porque es la totalidad de la región la que es importante económicamente, la que es importante geopolíticamente, y la que constituye verdaderamente un punto de vista económico, social y político estratégico que para Europa es importante. De manera que el señalamiento que nos hizo Europa no es más que la reiteración de la continuidad del país grande centroamericano que debemos construir, que es para nosotros una obligación y debemos dejar para las siguientes generaciones una continuidad en el establecimiento de un estado único que favorezca estructuras, que favorezca identidad, que cree riqueza y que constituya para todos los centroamericanos una verdadera casa común. Marcos Medina, Noticias 12